¡Mira nomás! ¡Ya viene! ¡Ya viene la raza! ¡Hay gran sed! ¡Oh! ¡Oh! ¡Boludo! ¡Mira ahí viene! ¡Síganme los buenos! ¡Me siento como chabelo! ¡Cúrate la maldita vida! ¡¿Cómo me voy a curar la vida, Tina? ¡Si me están siguiendo 20 vatos! ¡Están como a medio metro de mí, beso! ¡Ahí sí! ¡Ve a todas las minas! ¡Y no se me gastó! ¿Dónde voy? ¡Ve a todas las minas! ¡Oh! ¡What the fuck! Últimamente me está gustando mucho grabar esos videos donde... donde hablo, güey. Donde me pongo a platicar y así, güey. Se me hace más chido, güey. Y parece también que a la gente le gusta más, güey. ¡Primera sala de esta noche! Y es que es como que empiezan a llegar todos a la vez. O sea, no te dan tiempo a pensar. ¡Ah, güey! ¿Dónde, dónde, dónde? ¡Uy, boludo! ¡Uh! ¡Qué buen headshot! Bueno, güey. Va, va. Es lo bueno de este modo, güey. Vamos rápido. Es el modo anti-streamer sniper, güey. Tiene paredes de hielo. ¿A poco también las paredes son...? ¿A poco también son infinitas las paredes de hielo, güey? ¿Será? Pues dice... Pues yo creo que sí porque ahorita aventé una granada de flash. ¡Ay, sí! ¡Ve a todas esas minas! Y no se me gastó. ¿Dónde, güey? ¡Ve a todas esas minas! ¡Oh! ¡What the fuck! ¡No, no, no, no! ¡A la madre, güey! ¿Tú las pusiste, güey? ¡Ay, güey! ¿Qué pedo? Sí, las estoy colocando. ¿Sí me hacen daño a mí tus minas, güey? ¡No, no creo! ¡Ok! Ya me había espantado. ¡Oh! ¡Oh! ¡Babe! ¡Ah, güey! ¡Las paredes infinitas! ¡Oh! ¡Muerto uno, güey! ¡Bien! ¡Atrás hay más gente, güey! ¡Cuidado! ¡Córramo, córramo, córramo! Sí, 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 hay que agarrar cobertura, güey. ¡Oh, what the fuck! Se van destruyendo cuando pones más paredes, ¿verdad, güey? Cuando pones demasiadas. Pero van de poniendo guías. ¡Ah, güey! Está buen ardo esto, ¿eh? ¡Está buen ardo, boludo! ¡Viste! ¡Vaya, que me quiero robar la kill, amigo! También tienen 500 de vida cuando... ¡Oh! 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 ¡Viene gente, güey! Necesita una pared glue, güey, para tener paredes infinitas, güey. ¡Vale, vale, vale! ¡Vale! ¿Tienes una pared que me des, güey, para poner yo también, güey? ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Yo no tenía pared, güey! ¡Qué medo conmigo, güey! ¡Oh, boludo! ¡Voy, porquilier, güey! ¡Ah, güey, güey! ¡Vale, güey! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡The secret is here, bro! ¡Ahora, ahora! ¡Uy, me está gustando mucho esto, eh! ¡Ah, los botiquines no son infinitos! ¡Demonios! ¡Uy, la granada sí, güey! ¡Estoy solo, bro! ¡Oh, más lo maté, güey! ¡No sé ni cómo, güey! ¡Pero lo maté, güey! ¡Vale, vale, vale! ¡Ya tengo healing, güey! ¡Un poquito! ¡No! ¡Me llegan, güey! ¡Ey, necesito ayuda, güey! ¡Esto es tu ayuda, güey! ¡Esto es la ayuda de un heroico! ¡Ay, güey! ¿Ey viene? ¿Eres tú? ¡Ah, ok! ¡No, no, no! ¡Eres tú, güey! ¡Dios! ¡No, vámonos, güey! ¡Vámonos! ¡Retirada, no, güey! ¡No, güey! ¡Hay mucha gente aquí, compa! ¡No, hay muchas minas por todo lado! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, my God! ¡Oh! ¡Ahí vino, ese hito! ¡Así es la vida, güey! ¡Así es la vida, güey! ¡No, ya me mataron, güey! ¡Me tiró, güey! ¡Si alcanzas, güey! ¡Si alcanzas! ¡No! ¡Ahí viene, güey! ¡Sí, si alcanzas, si alcanzas, güey! ¡Pared, pared, pared! ¡Rápido, güey! ¡Dale, dale! ¡Dale, güey, pared! ¡Dale, amigo! ¡Si se puede! ¡Si se puede! ¡No, no! ¡Dale, güey! ¡No! ¡Sí, güey! ¡No! ¡Sí, güey! ¡No! ¡No! ¡Me remató, güey! ¡Ginni, compa! Hace una serie de Minecraft Ah, de hecho, ahora que lo mencionas Eh, voy a subir Minecraft a mi canal secundario, ¿ok? Por si no están suscritos, están en la descripción Y también está mi Instagram por si me quieren seguir, banda Bro, ¿por qué hacen los directos tan tarde? Lo que pasa es que ahora sí se me hizo muy tarde Yo, mi plan no es empezarlos a esta hora Mi plan es empezarlo como a las A más tardar a las ocho y media, güey, la verdad O sea, la verdad, ahora sí no No están en los planes de empezarlo a tan tarde, gente O sea, mi plan es empezarlos como a las ocho y media Y terminarlos como a las diez o diez y media, güey, por ahí Porque la verdad, sí, sí, sí Si no, no, la próxima vez ya Los próximos directos voy a intentar empezarlos más tempranito, güey ¡SMEMS! ¡Qué pedazos! ¿Cómo estás, bro? ¡Ay, güey! ¡Mira nomás! ¡Mira nomás! ¡Ya viene! ¡Ya viene la raza! La rola se llama The Fat Rat The Calling, güey También es de De la rata gordis ¡Jadranse! ¡Oh, boludo! ¡Mira nomás! ¿Por qué habrá tanta gente aquí, chavales? ¡Run, run, 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 run! ¡Mira! El que se pare, pierde ¿En Lique? ¿Qué es eso de Lique, güey? ¡Mira, ahí viene! ¡Síganme los buenos! ¡Me siento como Chabelo! ¡Ay, no manches! ¿Cuánto? Ahí está, güey ¡Es que LR! ¡Mira, güey! ¡WTF con eso, carnal! ¡WTF! ¡Wey! ¡Qué pedo con eso! ¡¿Por qué te quedas parado?! ¡WTF! ¡Corre, corre, corre! ¡Run, bitch! ¡Wey! ¡Ve eso! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡A la madre, güey! ¡No manches, loco, eh! ¡Es una locura esto! ¡WTF! ¡WTF, bro! ¡Beso, boludo! ¡Beso, boludo! ¡Tengo miedo, güey! Pero el miedo no nos va a impedir ganar esta pedo Yo creo que vamos a seguir dando vueltas hasta que se aburran O hasta que el borde reduzca o algo así, güey Voy a pasar al YouTube a ver si sigo haciendo mod Creo que sí, eh, güey Fue el primero en matar a alguien Güey, es que literalmente no se ha matado casi nadie, güey ¿Por qué, güey? ¿Por qué no se matan? Es que está muy difícil ¡Uy! Está muy difícil matar gente aquí, güey Ni siquiera con streamers nadie Pero me pueden matar a mí, güey Y es de que me están siguiendo como 10, güey Voy a hacer esta sala siempre, güey Son más divertidas, güey Así ya no está fácil de que me maten, güey ¡Corre! ¡Corre! Hasta que el borde reduzca muchísimo ya Doy un salto hacia atrás ¡Ah! ¡Me lo juego, güey! ¡Ah! ¡Dios! Y que sigan corriendo para allá, güey Ni se dan cuenta de que... ¡Ah, viene más gente, güey! ¡Dios! ¡Dios, güey! No entiendo nada, hermano Ya viene de vuelta, güey Creo que ni se dieron cuenta algunos, güey ¡Re que voy a regresar, güey! ¡Ay, güey! ¡No, no, no! Ya quiero que reduzca el borde Quiero que se haga... A ver ¡Ah, ya está reduciendo, güey! Quiero llegar a la... Quiero aguantar hasta el último borde, güey ¡Recan, yo te protejo! Los que me quieran proteger Este... Los que me quieran proteger, güey Pónganse el hacha, güey Pónganse el machete ¡Ay, ay, ay! Corre para unas casas y da vueltas Es que me van a hacer la del gato y el ratón, ¿no? O yo se las hago a ellos Así da y no van a saber ni qué pedo ¡Ay, güey, adiós! ¡Vay, chavales! ¿Crees que los pierden, güey? ¡No, si vienen un buen, güey, todavía! ¡Ay, boludos! Antes de ir a la siguiente sala Doy una idea que sea frango con 500 de vida Con munición infinita sin carros 500 de vida, munición infinita sin carros Y velocidad 300 de salto Uy, güey, estaría interesante Aunque hicimos una parecida ahorita, güey Casi, casi ¡Cúrate la maldita vida! ¿Cómo me voy a curar la vida, Tina? Si me están siguiendo 20 vatos Están como a medio metro de mí Beso Beso O sea, me puedo curarme ahorita Y me revientan como no está escrito ¡Oh, ya me dejaron, güey! Ya me dejaron ¡No, no, no! ¿Qué? ¿Qué? ¿What the fuck, güey? ¿Por qué aparecían ahí de la nada? ¿What the fuck se me la dio? Pero no me van a alcanzar a matar a güey ¡Uy! ¡Viene la avalancha de raza! Vamos a salirnos de aquí Porque va a haber bombardeo ¡No! ¿Sabes qué? Me voy a meter al bombardeo No, no te creas, no, no, no Hay que hacer rabones Pero no puercos ¿Cómo es eso? Hay que hacer trompudos Pero no puercos ¿Qué horas hay allá? Acá son las Eh, once y media casi, güey Todavía quedan 37 vivos No manches, qué locura Ya los perdiste, güey ¿Para qué los sigue? No los he perdido, güey Ahí siguen Eh, güey Había una manera de poder curarte Mientras corres, ¿no? ¿O no? O fake ¡Hola! ¡Uy! ¡No! ¿Qué hace, güey? ¿Qué hace, güey? No, no se le olvidó Quitar los carros al bus, güey Quitar los carros al bus, güey ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Gracias!